Buen trabajo chicos, esa soy yo, la del micrófono. Hace unos días yo era una neoyorquina muy feliz, hasta que una noche me crucé con mi ex. He conocido a alguien, nos vamos a casar. Hijo de... Así que he venido a la ciudad más mágica del mundo para la boda de mi hermana, y le he conocido a él. Hay que romper el jarrón, la dama de honor lo rompe. Simboliza la felicidad para el novio y la novia. Dale fuerte. Significa buena suerte. Soy Nick, por cierto. Ve. Culpa mía. En cuestiones de amor nunca he tenido mucha suerte, pero esto es lo que los romanos llaman fontana del amor. Si tiras una moneda, encontrarás el amor. Así que a lo mejor si cojo unas cuantas como tú... Y tú, y tú... Puede que se me pegue algo de magia. ¿Qué hacías en la fontana del amor? Coger monedas. Tienes un problema. Si coges la moneda de alguien de la fuente, se enamora de ti. Eso es ridículo. ¿Te han tirado los cejos desde la boda? Ve. Ve. Ve, te he intimidado, porque soy modelo. Hola. Disfruta. ¿Dónde vas? Que alguien saque una cámara, porque estoy de foto. Si lo que dicen de la fuente es verdad, ¿cómo sabré si lo de Nick es real? Hola, soy Nick. Justo ahora pensaba en ti. ¿Cómo te demuestro, mi amor, eh? ¿De cuántos tíos sales? Esos no me conocen. Beth, hola. ¿Por qué no me deja en paz? No le conozco. Soy yo, Beth. Tu dentista. Oh, perdón. Uso el hilo dental. En la boda de mi hermana. ¡Eh! Fíjate. ¿Qué pareja hacemos? ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón!